¿Qué es la tecnología de la tecnología? Esa parte no sé si es tan interesante Gise también hizo cosas del estilo Bueno, eso, soy profe en la UTN Va, ayudante de cátedra, paradigmas, diseño Y otras concesiones Un poco la charla iba... Había empezado medio, como me preguntaron por ahí Esto va a ser un rant, ¿no? Seguro vas a decir que Reactive es una mierda Que está todo mal con esto Que no hay que hacer esto Que todo mal Espero que no Voy a hacer un disclaimer Esta no es una charla técnica Yo no les voy a contar cómo implementamos Reactive en escala Ni si implementamos Reactive en escala en despegar Bueno, me pareció importante Esta es una charla mucho más Decisiones de diseño, decisiones de arquitectura De por qué querría usar Reactive o por qué no Cómo empezamos nosotros un poco en ese camino Y al final, qué nos quedó a nosotros de toda esa experiencia Esto es... Voy a tratar de condensarles una experiencia de tres años de laburo En media hora O un poco menos, espero Para que no se aburran A mí todo esto me agarró siendo muy, 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 muy junior Así que a mí me cagaron bastante a palos Así que bueno También es mi experiencia laburando en esto Me pareció interesante arrancar definiendo qué es Functional Reactive Programming Como un poco para que estemos más o menos todos en la misma sintonía Y manejemos todos los mismos contextos, ¿no? Me gustó la descripción que dice que Functional Reactive Programming es Programar con streams de información asíncrona Ahí se los arrobé para que después lo puedan buscar Igual después les pongo el link a la GitHub page El chabón explica muy bien Tiene ejemplitos en JS Para la gente que no es del palo de escala, bla, bla Y explica muy bien todo esto La onda de todo esto es la que dice el perrito Que tenemos ahí muy zen Me pareció su partida nada más Que todo es un stream Acá va un disclaimer mío Que es que cuando yo escuché esto la primera vez dije Esto es un re buzzword Acá me están queriendo vender cualquiera Todo es un stream Parecía como, uy, esto es la papa de la vida La gente vino como diciendo Uy, che, tenemos que ser reactive ¿Por qué? No, porque reactive es la papa, ¿no? Es que son todos streams Y además si programás en escala Tenés mag, filter, podés componer Podés hacer cosas regrasas No, no, esto es lo más La onda de todo esto es Donde vos podías poner un observer Común y silvestre del libro Ahora podés poner un stream Y entender un stream como eso Como una serie de eventos Que a vos te llegan como input Y que además vos podés usar ese input Como input de otros procesos Con lo cual esto se llama como una especie de pipeline Que en el paradigma funcional Calza perfectito Porque, claro Vamos haciendo así Vamos encargando cositas Y sale todo Con moñito Atado para regalo Bueno El problema nuestro Nuestra aplicación Nuestra aplicación es la re sencilla Lo que teníamos es Nosotros traqueábamos búsquedas ¿Sí? Donde las búsquedas es Vos entrás al sitio Hacés una búsqueda No sé Buenos Aires, Madrid Para el 28 de diciembre Hasta el 15 de enero Un solo pasajero Bla, 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 bla Eso, toda esa data Nosotros la guardábamos Y hacíamos cositas después Hacemos cositas después Como por ejemplo No sé Si alguna vez Seguro todos me van a ver En el sitio de despegar Hay unas hermosas fotitos Que dice Hay vuelos baratos a Miami Vuelos baratos a París Y el precio Bueno, eso lo hacíamos nosotros Una vez que nosotros Guardábamos esa información En una base de datos Que empezó siendo Mongo Al principio Después pasamos a usar Otras cosas No sé de qué te reís Yo tampoco ¿Por qué esa porquería? Bueno, eso sí es un rant Ahí sí tengo un par de rants Al respecto Pero ¿por qué no liamos uno? Bueno Una vez que trackeábamos eso Lo que nosotros decíamos Es bueno Tenemos Distintos topics En un topic Que es un nivel Una dimensión Que nosotros queríamos explotar Sobre esa data Un día nos dimos cuenta Empezó siendo como una calle De bueno No quiere ir tantas veces Al proveedor A pedirle cosas de los vuelos Porque eso sale caro Y empezamos Bueno Pongamos una calle en el medio Cosa que Si buscan 20 millones de veces Buenos Aires Miami No vayamos Las 20 millones de veces Al proveedor Tengamos algo intermedio Y después nos dimos cuenta Che Tenemos un montón de data Que podemos hacer Un montón de cosas Y empezó un poco así Topic Es decirte El precio es más barato Es decirte La ruta no buscada Ese tipo de cosas Entonces acá A este nivel Tenemos servicios Que lo que hacen Es simplemente Con los parámetros Que vos le pasas Una URL En la búsqueda Te devuelven el resultado Le pegan la base de datos Lo traen Hacen algún masaje De la data Ahí para que vos la veas De una manera Más o menos bonita Y después Al nivel más La muestra En el front-end Así de simple Si se dan vuestra Esto es un repasamanos Porque yo tranquilamente Puedo ir y venir Y no pasa nada Pero la verdad Lo que estoy haciendo Es bueno Te posteo data Y después te pido Data con estos parámetros O con estos filtros Me la traigo De la base de datos La pongo de alguna manera Más o menos fancy Y te la devuelvo Fin Bien Para todo eso Teníamos este universo De tecnología Con un poco de contexto Esta Te odio Un poco de contexto Esta aplicación Fue una de las primeras En despedir Que se hizo con Scala Entonces Cuando empezó Todo esto Era Scala Vamos a probar Scala ¿Por qué? Y porque alguien dijo Que está bueno Y no es Java Bueno Y con Scala Bueno Tenemos que hacer Una aplicación web ¿Y qué tenemos para hacer Tipo una aplicación web REST Y Play Bueno ¿Por qué? ¿Por qué la que está ahí? Que se yo Las otras me parecen Menos fancy Acá Pones Era muy fanático De Play Spray Hasta que lo tuvo que usar Spray List Blah Y después dijimos Che Pará Esta aplicación El input de la aplicación Son las búsquedas Orgánicas del sitio Con lo cual En un minuto Por agarrar Un instante de tiempo Va a haber millones Y millones de búsquedas Concurrentes Y dijimos Uy concurrencia ¿Qué hay en el universo? En el stack Scala Sarasa ¿Qué hay en el universo? Con la concurrencia Acá Bueno Listo Con todo ese hermoso paquete Empezamos la aplicación Y con esto Empezamos con eso No me voy a detener Tienen la parte de las bases de datos Esto es un frontend Para mostrar los datos De Elastic Eventualmente dejamos Mongo Y dejamos Sacamos Mongo Y dejamos Casandra Elastic Y el Mencash Pero Blah No viene a cuento O sea Esto es como Solo anecdótico La parte que yo Me quiero concentrar Es esto ¿Cuando cambiamos Mongo Con el Elastic O que todas las bases de Casandra? Lo primero que hicimos Fue De solo persistir En Mongo Todo Todo A persistir El grueso de la data La data cruda Sin procesar en Casandra El problema que tiene Casandra Es que como es una base columnar Es bastante difícil De queryar Para queries de rangos Que necesitamos Porque yo te digo Dame el precio más barato Entre esta fecha Y esta fecha Con más o menos Tres días Ponete Eso en Casandra Es re difícil de hacer Entonces lo que hicimos arriba Fue al principio Dejar Mongo Con una gapita muy finita Para indexar Entonces nosotros Hacíamos todo ese masaje Y esas queries Medio difíciles En el Mongo Y eso nos da un link Al ID directo En Casandra Para ir y buscar La data que nos hacía falta Rellenar Eventualmente En paralelo Pasó Elastic Fuimos moviendo Cosas Elastic Y después solo quedó Elastic Y nunca más tuvimos problemas Como Jorge Anevi Te ha quedado más linda Que nunca Bueno Yo me quiero quedar Un poquito Con esta parte Que es lo que Todavía vive De la aplicación Nosotros Cuando empezamos Con la aplicación No existía La palabra Reacting Nadie había hablado De Reacting todavía Esto fue Un poco antes de 2013 Yo entré en 2013 Así que Bueno Nadie había hablado de Reacting Entonces era como Bueno Estamos usando escala Y esto Simplemente Play y acá Venían como Red de la manito Y agarramos Todas estas tecnologías Que estaban re verdes Que eran re nuevas Inclusive en Mongo Era re nuevo Y empezamos a jugar Y empezamos a jugar En el medio Empezando con Play Nos pasó de todo Pero de todo Desde Play Está re bueno Para un montón de cosas Para construir Aplicaciones web Chiquititas Re rápido Es lo más Pero querés documentación Al menos hasta Hace un par de versiones Vos querías documentación Para un caso De la vía real Y el sitio No tenía ni en pedo O sea Si no encontrabas La respuesta En esta core flow Tenías que probar Sorte en la mailing list Y esperar que alguien Te conteste Y que tenga paciencia Los flacos de Play Igual son copados Pero Es como Bueno Estaría bueno Que tengas documentación Para casos de en serio O sea Para aplicaciones productivas Postas No solo ejemplitos De Bueno Esta es mi Mi tienda de videoclub Que hago para El que hago para Diseño en la facultad Y agarré Directamente De la página Tipo Los dos features Así como Los primeros que aparecen Que te vende Lightband De Play Play es como Un gran enlatado Que supuestamente Al principio Era un MVC O M MVVM Una cosa así De Para hacer aplicaciones web Y de repente Se volvió un monstruo Muy grande Empezaron a hacer Un montón de cosas Integrarlo con todo De hecho Una de las cosas Que te vende Es que se integra con todo Con Spring Con HTTP Con Res Con Lo que se te cante Con lo cual Esos Monstruosos Es grandísimo Una de las features Que ellos Te dicen Que son La aposta Es bueno Esto de que se desarrolla Rápido Que esto es cierto Y al principio Para nosotros Estaba todo bien Porque la aplicación Era chiquitita Cuando empezó a crecer Empezamos a tener Un montón De problemas Y el otro feature Que tienen Es este De Lightning Fast Que te venden Bueno Non-blocking-io Es como Una aposta Y bueno Si nuestra aplicación Si de repente Tu aplicación Pasa mucho tiempo Haciendo IO Vos no querés Que se bloquee Haciendo IO Sino que querés Que procese Un montón de otras cosas En paralelo O al mismo tiempo Mientras esperás Que el disco vuelva Que la base de datos Vuelva O lo que sea Bueno Todo re bien Con eso Pero Play lo hace Arriba de acá Y lo hace Con Scala Future Pero Play lo hace Para sus internals ¿No? O sea Play es un framework Que además Tiene que dar El servidor Tiene que dar Todo Para que vos arriba Escribas una aplicación Escribas tus controllers Y ya En ese sentido Para ellos Estaba bueno Para nosotros Todavía estábamos Medio como Viéndolo En ese momento Era The Way To Go Porque todo el mundo Hacía eso Y bla Nos pasó Posta de todo Desde Aprender a A configurar Un montón de cosas Aprender Cómo configurar Bien la aplicación Cómo Yo tuve que Forkear Play De hecho Porque tenía un problema Que La parte de ruteo De cómo se mapean Las rutas Las urls A los controllers Es re cheto Es un deseo hermoso Que vos escribís la ruta Escribís el controller Y le escribís los tipos Que eso es algo Que tiene simpático Play es Type safe Realmente vos podés Conservar los tipos De los parámetros Bueno bueno Ya tenés un chequeo Bastante fuerte Pero en ese momento El compilador de escala Tenía una limitación Que es Vos podés bancarte Hasta 22 parámetros En una función Porque Sí Porque alguien te dijo 22 Posta Posta Porque lo investigué Tanto Yo les puedo jurar Y alguien dijo 22 Y todo el mundo decía Es re arbitrario 22 Es 22 Y dice Y todos serán No Pero si tenemos de 22 A mí lo estás haciendo mal Seguro que tu diseño Es una mierda Bueno Eso me decía Tarnoncho Eso puede ser Pero 21 está bien Claro No sé No sé Es como re bueno Es como Extraño Además de que yo En la lista De Play En ese momento Explicándole Al chabón Que hizo Play Diciéndole Está bien Puede ser Que sea un mal diseño Puede ser Que hay otras alternativas Pero me pasa esto Yo tengo URLs Que lo que reciben Son por query string 20 millones de parámetros Que son filtros En ningún momento Los uso todos juntos Pero vos me pedís Que en el controller En el routing Yo los especifique Los especifique todos Bueno Dame una solución No No hay solución Blalalala Bueno Dije Ya fue Agarré Hice un fork Leí el código de Play Me lo recontra Refumé No es divertido Porque tienen mezclado Toda la parte de templating Los javascriptos Manejan Toda la parte del front Mezclada con el resto Del código de escala Al menos hasta esa versión Que era la 2.3 Ahora están por la 2.5 Y ya empezaron a modularizar Se acordaron que podían hacer eso Y cambió un poquito Dijeron ¡Ay! ¡Qué bueno esto que hiciste! Te lo integramos Pero a partir de la 2.4 La 2.3 Que era la que usábamos nosotros Bien, gracias Bueno Así que tuve que Sigo teniendo que mantener Una versión apócrifa Que hace lo que necesitamos Por otros problemas Que teníamos En la aplicación ¿No? Puntualmente Java 8 La versión siguiente Donde me integraron En el full request Corré en Java 8 Y nosotros todavía Por un montón De otros kilómetros De dependencia No nos podíamos mirar A Java 8 Así que bueno Paso Bien Así que un poco La pregunta fue Bueno ¿Qué onda? Play usa Anka Pero es como que Play hace un montón De otras cosas Que mi aplicación No hace Y justo en ese momento Aparece Odersky Con su paper De precando Los observers Y con su implementación De Scala React Que no tiene nada Que ver con React De JS Perdón Y ahí todo el mundo Empezó a hablar de React Uy no React Saquemos a la mierda De los observers Que se yo Y el chaval Hacía cosas Con Scala Pero con el soporte Nativo Scala Y nosotros dijimos Che Capaz podemos hacer esto Solo con Scala Y no tener que fumar No saca Seguir fumando No saca Porque hasta en ese momento Ya acá ya lo teníamos Y ya era como Parte de la aplicación Y lo teníamos que Que seguir manteniendo ¿No? En cuanto acá Justamente Te dice Bueno Si Es Message Driven La idea básicamente Para el que no conoce El modelo de actores Es Un actor Podrías verlo como un objeto Cualquiera El tipo maneja Una Que de mensajes Entonces Vos a un actor Le podés mandar un mensaje Y te podés quedar Esperando la respuesta De ese mensaje El tipo Lo va a hacer En algún momento No le importa Le podés encolar 20 millones de mensajes Lo que ellos te garantizan Está basado en el modelo De Erland Es que Los mensajes Van a volver siempre Al actor O a la persona Que se los haya mandado Si Yo le mando un mensaje Al actor O 20 millones de mensajes Yo sé que a mi Me van a volver Cuando Como En que orden No tengo ni puta idea Y básicamente Va un poco de eso La onda es Que Cada El contexto De cada actor Es thread safe Con lo cual Para problemas De concurrencia Acá Es una gran solución Porque Todo lo que vos Hagas en el contexto A un actor Corre en un solo thread Entonces Para mantener Estado Concurrente Va como piño De nuevo Tengo Estos son los cuatro Primeros features Que ellos te dicen Que tienen Esta jodita De la supervisión Esto que está Tan verde A nosotros nos llevó Un montón de tiempo Aprender esto La onda es así Vos tenés actores Desperdigados por el mundo Y hay un actor Que es como De másteros de sopas Que es el actor Que está Supervisando Es el padre De todos los otros actores Que en general Es el contexto Más genérico Que podés tener ¿No? Y ese actor Que es el supervisor Define Estrategias De cómo vos Recuperás A los actores Que se van muriendo En el camino Porque puede pasar Que un mensaje Nunca vuelva Que te dé un time out Que de repente Te quedaste sin memoria De la JVM Y no tenés más threads Y no podés Exponear actores Pla Entonces Si llega a pasar algo O un mensaje Volvió a remail Y el actor se murió ¿Qué puede pasar? Suena re terrible El actor se murió La analogía No es muy feliz El actor Puede Tiene N estrategias Y además Que son customizables Vos podés definir Tus propias estrategias De supervisión Para decidir ¿Qué hacés? Si lo resucitás Si lo clonás Y starteás uno nuevo Con todos los mensajitos Que tenía el anterior Si lo simplemente Dejás que se muere Y matás a todos Sus otros actores Que haya podido Spawnear después Porque además Esto es como una cadena ¿Viste? Yo soy el actor Supervisor Y tengo de hijos A N actores Y cada uno De esos N actores Tiene hijos Y así Y así Y así Y si llega A fallar algo Con uno Que está en el nivel N más 1 Hay que ver Qué pasa con los Que están en el nivel N Si los quiero tener Ahí dando vueltas Teniendo threads Ahí que están Haciendo cosas Y no saben A quién devolvérselas Entonces bueno La manera que tiene Acá de asegurarte Que eso se recupera Solo Entre comillas Es a partir de que Vos definís Una estrategia de supervisión Eso nos llevó Un montón de tiempo A entender Cómo teníamos que hacerlo Cómo era la mejor forma Dentro de Custom Dentro de esta aplicación Para que De repente Si fallaba un request Lo volvieras a reintentar Fue re jodido eso Decidir cosas Como por ejemplo Quiero tener un solo actor Que haga de router Y de repente Muchos actores En el medio Y yo les voy Redirigiendo Los mensajitos Y así voy contando A nivel de paralelismo Cosas como por ejemplo En escala Se manejan muchas cosas A través del contexto Como implicits Que cuando de repente Tenés actores En el medio Y cada actor Tiene su propio contexto Empiezan a pasar Cosas muy flasheras Muy extrañas Que vos pensabas Que ciertas variables Ciertos atributos Cierto estado Estaba de una manera Porque vos En el contexto Al principio Lo habías seteado De una manera Y cuando pasó De un actor Al otro Se recagó O el actor ese Tenía otra versión De ese estado Y se iba Toda la mierda Peleamos muchísimo Puteamos De una manera Que no lo puedo llegar A describir Fue 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 difícil Pasado en el modelo De actores De actores Que dice Que el tipo Maneja justamente Todo este chiste De la concurrencia De los logs Es como que vos Te atraes De escribir No sé Lo que escribías Con semáforos Con logs Y esas cosas Que bueno Si está bien Pero la pregunta Que nos decimos Nosotros es ¿De verdad Aplica a nuestro Caso de uso? O sea ¿Realmente tenemos Tanta operación Concurrente O que valga la pena O que nos penalicen A nivel de performance Como para decir Bueno Quiero ganar Toda esta complejidad De actores Y bla Y todo esto De que está Diseñado Para ser distribuido Que todo Es asincrónico Es como Bueno Esto lo tengo Con escala Gratis Sin meter acá Sin meter actores Lo que tiene Acá Que a mi me molesta Particularmente Que genera un montón De bolder type code Hay un montón De código Que es Bueno El actor Tiene que tener Todas estas cosas Y tiene que tener Este mensaje Y si recibe Un mensaje De este tipo Tiene que hacer Esta cosa Y si lo tengo Que mandar a tal Y lo tengo Que mandar allá Y de después De baguear Acá De baguear Una aplicación Que está programada Con actores Es lo peor Que te puede pasar En la vida Porque no No tenés visibilidad Sí No tenés visibilidad De nada Es muy Difícil Tracear Qué es lo que pasa Dentro de cada actor Salvo que Ahí viene el chivo Que compres La herramienta especial Que tiene Lightband Para empresas Que es para monitorear actores Que te sale Un riñón Lo averiguamos Era imposible de pagar Bueno No Está bien Seguiremos Igual esperás Que te toque Reax O reax Bueno Espero que no me toque Espero que te toque Pero las Dectus Que te da Sí No juega Ah también Es donde Verdad Bueno Lo que nos planteamos Después de todo este quilombo A todo esto Llegamos como dos años Que teníamos acá Ahí Que empezamos a preguntarnos Che Qué onda No será que lo Tendríamos que sacar Será que lo podemos sacar De una buena vez Por todas Porque con poco La La conclusión nuestra Después de todo esto Es Che Escala No deja hacer todo esto Y no necesitamos Todo este quilombo Y la conclusión Que siguió Es Che Nos pusimos a mirar Un poco la aplicación Y dijimos La verdad La verdad Es que no tengo Ninguna parte De la aplicación Que para mí Requiera Que use actores Salvo que Tipo Tomás con muchas piensas La parte del traqueo ¿Sí? Lo que pasa con la aplicación Es que Lo que más intensivo Son las lecturas O sea Hay muchos más ricos De Te pido cosas Que me des Que te voy a escribir Inclusive Sabiendo que las escrituras Son de a millones Entonces La única parte Que a mí me parece Que tiene sentido Podríamos llegar a usar acá Es la parte Toda de traqueo De las búsquedas Y nada más Que eso sí Podría querer hacerlo En paralelo Y querría hacerlo Concurrentemente Respecto de las lecturas Porque si Si tengo de repente Una escritura Que está entrando Con una actualización De un precio Y un chabón Me está pidiendo El mismo precio Para la misma ruta Con todo lo mismo Y me gustaría Me gustaría que el tipo Vea el precio actualizado Porque si después En una página El chabón va Y ve un precio Y apreta F5 Y justo se actualizó Y ve un precio distinto Y dice Che, estos me están cagando Es re normal Es re normal Yo también diría Estos me están cagando ¿Es re normal que nos estén cagando? ¿Eh? ¿Es re normal que nos estén cagando? No, es normal que pienses eso A ver Dale, pará ¿Tenés? Juro que trabajamos para no cagarnos Porque aparte después yo también compré por despegar Chicos No me voy a cagar a mí misma Pero tenés cuenta Sí, igual Igual no sirve Mucho No importa No importa Porque después de esto Si lo ven en el video Ahí yo voy presa Pero tenés un hijo Es claro No, qué sé yo Los buenos baratos te llegan Sí, eso sí Es la otra parte que hace esta aplicación Nada Para toda la parte online Ahora viene un poco la joda de qué hicimos, ¿no? Dijimos, bueno ¿Cómo carajos hablamos acá? Porque de repente la aplicación había crecido Y acá estaba en todos lados Y descubrimos que era muy difícil de sacar ¿Por qué? Porque hasta nuestros test estaban acoplados a acá Porque los actores se testean de cierta manera Y estábamos re dependientes del test kit de acá Y un montón de herramientas que venían con acá Y cuando nos pusimos a mirar, che, cómo las cambiamos Dijimos, uy, esto nos va a llevar un montonazo de tiempo Más o menos, ¿cuántos tipos de actores tenían? ¿Cuántos tipos? ¿Tipos en qué sentido? O sea, cuántas implementaciones de actores O sea, cuántos actores de mínima tenía Mirá, de mínima tenías el supervisor El genérico A partir de ahí, o sea, del supervisor de la aplicación Tenías N supervisores Uno por cada tópico Por cada una de las desagregaciones que vos quisieras hacer A partir de ahí tenías N servicios Uno por cada tópico Más los dados, que eran los que hablaban con los pases de datos Llamaban dados Un bajón Si empezaron cuando le pusieron dados Sí, la cagamos ahí, ¿no? Sí Una pregunta ahí ¿Había empezado con la arquitectura? Por ejemplo, ¿no tenían Spark? ¿Ustedes usaron arquitectura tipo Lambda? Spark nunca usamos Porque No, no, no Spark nunca usamos Nosotros En despedar sí se usa Spark Pero nosotros Esta aplicación puntualmente nunca usó Spark Porque Spark fue un desarrollo que vino después Que hubo otra gente que se dedicó a investigarlo Y cuando tuvieron respuestas para nosotros Bueno, ya está Ya lo habíamos hecho La verdad Este procesamiento que hacemos nosotros Que hace esta aplicación Para mí Tampoco justifica poner un Spark en el medio Todavía Sí Una preguntita El tipo de actor que usaban Era siempre sin estado, ¿no? O sea Era atómico lo que tenía que hacer En Chubain En Stone Request Lo más que Lo más que podíamos Lo más que eran Sin estado Lo más que se podía Había cosas que sí Había que pasar Por ejemplo Yo estoy pensando que para Quizá lo probaron Y no funcionó Te pregunto de curiosas Sí, sí, sí Vos teniendo actores conectados Podés hacer una especie de cash Y decir, bueno Este actor Que atiende los requests O sea Yo nombro a este actor Para que atiendan los requests Y me pregunto solamente Por Buenos Aires, María Sí, pero en escala Es que eso sí No es escala Es que Vos pensá que Yo te dije Yo te puedo nombrar Las Diez rutas más buscadas Pero la verdad es que A nivel de búsquedas orgánicas Hay millones Y no Para mí es una locura Spawnear a un actor Que se dedique exclusivamente O hay actores Que se dediquen exclusivamente A una ruta ¿Por qué? Porque Para las rutas Que tienen Muchas búsquedas De repente Vas a tener 25 mil millones O sea En algún momento Los actores van a Tendrías que refinar mucho El thread pool Esecutor Tendrías que refinar mucho Las que de cada actor Para que Pueda procesar El nivel de volumen Que entra Lo cual Es una locura Es una locura En serio Y para Y para el caso contrario Para rutas Que casi No se buscan Es como Real pedo Tener un actor Dedicado a eso Que la No sé Una ruta Buenos Aires-Guyana ¿Dónde carajo Va la Guyana? No sé Hay de esas búsquedas Pero una Cada O una Menos surrealista No sé Estados Unidos Por el site De despegar Es re raro Que se venda ¿Por qué? Porque Estados Unidos No compra por despegar Desde Estados Unidos Usa Calla Usa otros buscadores No despegar Digo Esa es una Menos rara ¿No? Y como que No tiene mucho sentido Tener un actor Dedicado exclusivamente A eso Si va a haber Una búsqueda Cada No sé Hoy hice un cambio Para las ventas Para las post-ventas En Estados Unidos Y En Cuatro horas Entró Un solo cambio De vuelo Por decirte una cosa ¿Entendés? Es como No tiene sentido Si cada cuatro horas Me llega uno solo Tener un actor Dedicado a eso A un thread Dedicado específicamente a eso A todo esto La joda es optimizar ¿No? Cómo usamos los threads Cómo usamos la JVM Cómo se procesa eso En paralelo O no Aprendimos también Un montón de cosas Como ¿Qué onda los actores Hablando de paralelismo? ¿No? Porque si yo tengo Un future en escala Lo que pasa es que Yo puedo hacer que Esa computación Se ejecute en dos threads Distintos Y sea realmente En paralelo ¿Si? Pero en acá En el contexto De un actor Si yo puedo Disparar dos computaciones Distintas Que se van a ejecutar En dos threads distintos Al depender del thread Del actor Que las disparó No son realmente En paralelo O si podrían serlo en paralelo Pero vos tenés que esperar Al actor que las disparó Igual Es como medio choto Sigue siendo medio Single thread Pero de mentiritas Es paralelo Quizás sea un poquito Más rápido Pero O sea Creo que los actores No están pensados Para eso Están más bien pensados Para manejar el study Y tener un main point Es que Para los mensajes Pero para manejar El flujo De la concurrencia Exactamente Por usar futuros Que para el futuro Bueno Nosotros aprendimos eso De la manera dura Evidentemente ¿No? Bueno Nos dimos cuenta exactamente De eso Que estábamos queriendo manejar Todo el flujo De negocio De la aplicación Usando actores Y los actores Realmente no fueron pensados Para eso Y que cuando empezamos A hacer Empezamos la tarea De a poquito De sacar los actores Los lugares Donde nosotros Tenemos future Son Mucho menos Complejos A nivel código Requieren Mucho menos Procesamiento También Porque hay un costo De CPU Hay un costo A nivel threads Hay un montón De costos Que tiene Otra cosa Que acá te vende Es Bueno Los errores Se manejan Solos Boludo Los actores Saben Cómo Revivirse Solos Soy un supervisor Que sabe Cómo Hacer La magia Nosotros Dijimos Bueno Con features También Puedes Eso Ponés Callbacks A la antigua Usanza Que se llaman Un conflicto Un success Un failure Y los manejas Si no son tantos Realmente Los casos De fallas Que nosotros Tenemos que manejar En este negocio Entonces Recién antes Mientras estábamos Mando algo afuera Alguien me decía Che esto va a ser Un rant ¿No? Esto seguro Como había empezado Esto va a ser Un rant Empezó un poco Como un rant Pero Sigue un poco Como un rant Es cierto Pero lo que yo Me quiero llevar De esto Es que al final Aprendimos un montón De cosas O sea Yo no vengo Acá a decir Che acá Es una mierda Play es una mierda Reactive Es toda mentira ¿Por qué no? Está todo Muy concretamente Acá Cada caso Oso específico Nos pasó Que en nuestro caso Oso específico Acá era demasiado Es demasiado Lo que pasa Que estamos en un momento De la aplicación En que no es fácil Sacarlo O sea Nuestro error fue No habernos dado cuenta De eso antes Y no haber tratado De hacer algo Para sacarlo Cuando todavía Era más fácil De hacerlo Ahora El way to go Fue dividir La aplicación En la parte Que hace tracking Que es así Probablemente Le dejemos acá Y la otra parte Que es solamente La que sirve Los requests Que es Eso puede estar Con escala Con futures Y fin Sobre todo La parte online La parte batch Hay una parte De procesamiento batch Que hace analytics Y esas otras cosas Que no me importa Inclusive puedo Posterarlo mucho más Y a partir de ahí Empezar a chicar Viste Pero es como Medio que La decisión es Bueno La tenemos que hacer De nuevo Sin toda esta porquería A ver Esta es la aplicación De hace tres años ¿No? Pero no es una mierda No, no es una mierda Para nuestro caso De uso No nos sirve Es así de simple O sea No es que tampoco No es que nos sirve Porque hasta ahora Sigue andando Y anda re bien O sea No voy a mentir Anda re bien No se cae Pero casi nunca O sea Después que sacamos Le juro que no se volvió Mirar escala Pero tenía acá Acá en Java Es tanto peor A nivel código Que esto Porque Todo en Java Es peor Todo en Java Es peor Igual Pones cualquier cosa Al lado y es peor Gracias Fue terrible Porque leer ese código Por ejemplo Es muy duro Los locos Despintó Que era una muy buena idea Usar actores Para todo Hasta para Poner un if Para hacer una validación Sobre el estado De un vuelo Obtenían un actor Y el actor Te devuelve un bulliano Por supuesto Y vos tenés que quedar Esperando un boludo El bulliano ¿Por qué? Porque en el medio Hay una máquina De estado mística Que hace cosas Y es como Claro Ahí está Ahí está Es terrible Con lo cual En el equipo nuevo La decisión claramente Fue Hagamos esto de nuevo Pero no usemos acá Porque no tiene En esta aplicación No tiene ningún tipo De sentido usar acá Es peor que esta todavía Nada Fuimos aprendiendo En el camino Venimos con un montón Fue lo que En realidad Mi realidad Rante en específico No es contra acá No es contra play Es contra tomar Tampoco Tampoco Mi rante en específico Es Elegir tecnologías Para una aplicación Solo porque alguien Dijo que es la papa De la vida Porque alguien dijo Uy Reactive es lo más Mongo es lo más O sea como que Tuvimos que aprender Todo esto De la manera dura Porque pintó Porque elegimos Esas tecnologías Porque pintó Me pasan dos cosas Por un lado A veces hay que elegir Tecnologías Porque pintó Porque así uno Va aprendiendo Cosas nuevas Y va dando Impulso a esas Tecnologías nuevas Y no nos hubiéramos Quedado Toda la vida Con Java Yo tengo una situación Muy similar a la tuya Y a veces lo que me encuentro Es Ok Vas a buscar Investigar Trata de encontrar Que tecnologías Puedes usar Para resolver Este problema En tu contexto Quiero usar Scala Y quiero usar My Framework Para resolver Este problema Llega a la conclusión Que hay Media tecnología Para esto Que usas La menos peor No sé si Fue donde Llegar A ustedes No sé si La menos peor Por ahí Eh Como que el aprendizaje Que yo me llevé Como más desde afuera Eh Bueno yo no No tomé Todas estas decisiones Yo fui parte de Pero no tomé Todas estas decisiones Fue culpa del lead Siempre Siempre El que sabe Sabe Y el que no es jefe Chico No Mentira Mi jefe Es un gran jefe Un saludito para Leo Un saludito para Leo No queremos El lead No aposta Mi aprendizaje fue No es elegir La menos peor A veces te la jugás Un poco Una tecnología Porque te parece Que tiene Un potencial Que a vos Te puede servir Pero A lo que yo quiero llegar Es Hay que El diseño De la arquitectura De una aplicación No puede ser Solamente porque Esto está bueno Y es lo nuevo Y es lo que se viene Claro ¿Entendés? No es Desarrollo una aplicación Escala Con Aka Y con Sarasa Porque después Lo pongo en el LinkedIn Para que alguien me endorce Digo Que vida triste Pero hay gente Pero hay gente Que hace eso Y es como Bueno Para mi la aposta Está bien Si te la querés bancar Y te la querés jugar Por una tecnología nueva Que tiene un montón De contras Porque esto estaba Re verde Cuando lo empezamos a usar Ahora maduró un montón Pero Está bien Te la jugás Pero Tiene una buena razón Para decir Che me da Todo esto 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 Y esto O a punto Que en las versiones siguientes La comunidad también Me va a poder ayudar A hacer esto Y esto Esto Otro ¿Entendés? Y en el contexto De mi negocio De mi sistema De lo que tengo que hacer Me da ventaja Si no es solamente Porque es algo fancy Algo que bueno Alguien dice que está bueno ¿Pero pensás que hay un tipo De match más específicos Que se podrían haber hecho Para probar Si esto funcionaba O simplemente era Empezar Haciendo lo de cero Y ver si De gracia Falta Poder un problema Eso Por un benchmark Igual Claro Más o menos No sé si hay un benchmark Específico Para mi Si vos Si vos agarrás Y buscás Esta core Y pones ACA Versus Scala Futures Vas a encontrar Un montón De discusiones Que esas sí son rants Sobre No Porque acá es la papa Porque te dejas hacer Todo esto Y te dejas localizar Los actores Donde sea Y bla Y que no Pero No Los que defienden Fiel Y dicen No Porque no son tan fáciles De componer Bla 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 Que es un montón De quirombo Si hay un montón De pros Y hay un montón De contras Pero Si buscás También hay Casos muy concretos Que Mucha gente Muy grosa Te dice Acá está bueno Usar acá 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 Y acá Y acá ¿Dónde decís que? Dame un ejemplo ¿Dónde está buenísimo Usar acá? Acá Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para cosas que realmente Tenés que mantener un estado O sea El caso más obvio Es cuando tenés un estado Realmente Que querés manejar Concurrentemente Y evitarte todos los quilombos Que tiene la concurrencia A ese nivel Sin manejar Sin manejar Sin manejar Toda la parte De bajo nivel Porque acá te garantiza eso Al cerrarlo en el contexto Del actor Cada actor maneja su estado Y fin Lo que pasa un poco Con Scala Es que Scala está diseñada Para no tener estado Idealmente ¿No? O sea Podés manejar estado Si querés Pero como que La onda es Que no Que no lo hagas Que uses cosas Que sean inmutables Y que como que Scala está pensado En streams En un pipeline De acciones Que son Que uno las puede componer Iba a decir La palabra en castellano Estaba en un video De decir Componibles No sé si existe Esa Componibles Entonces es como Que todo Scala Está pensado De esa manera Y vos podés Fácilmente Escribir una computación Que la puedas Componer con otra Y está todo bien Como que eso Ya lo tenés gratis O sea Sí Los problemas surgen Cuando querés hacer Cosas que se van De ese modelo ¿No? Entonces Como conclusión Bueno Claramente Realty no es La sierra del bullet Nada lo es Realty programming No es Acá más play Más el stack Del item ¿Sabes? Es lo que me hacía Mucho ruido a mí Es decir Estos son re password Porque son todos Strings Y escala Que dice Que esta es la papa Y no Realmente No siempre Al menos Que Realty Tampoco es Non-blocking IO No es solo ACA O sea Que ser reactive No es Que tengas IO Asíncrono Porque eso Lo podés lograr Tranquilamente Sin funcional Lo podés lograr Tranquilamente Sin ACA Y sin un montón De otras cosas Después un poco La discreción Sobre actores Versus futures Sobre En términos de Bueno Si Cuales quiere usar Para manejar Concurrencia La composición El paralelismo La complejidad Los actores Son mucho más complejos A nivel coido A nivel abstracción También De los futures La mantivinidad Esto de que Después de bailar Es re difícil Sacamos Es re difícil Traigo un montón De cons Y a mi me gusta Pensar reactive No tanto Como en implementación Concreta De si stream No streams Actores Futures Tamar el coche Sino como en términos De bueno Medir Que tan reactive Es mi aplicación En términos de Que tan fácil Es reaccionar A los nuevos inputs Que tan rápido Se adapta Que eso me parece Una discusión Más importante A nivel Refumado Nos tomamos una cerveza Y discutimos de esto Que Uy si Streams No streams Y todo lo anterior Para mi Esa es un poco La papa Lo que me quiero llevar De bueno Como pensamos Reactive En estos términos Y como diseñamos Aplicaciones Y arquitecturas De aplicaciones En estos términos Más allá De la implementación Tecnológica Los links Todos los Acá están Todas estas son Los rants De la gente Que pelea Al torrent De future Sarasasasa El primero Es el link A Lightbend A todo el stack Que ellos te proponen Como reactive Y el segundo Tiene La explicación copada Con el perrito gurú De que es reactive Y además Tiene un montón De ejemplos Piolas En javascript De cosas que son reactive En la vida real Twitter Sarasasas Bueno Eso ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos? Con el tema De reactive Creo que Igual la definición Se queda un poco corta Porque una cosa Es la Programación funcional Reactiva Y otras no son Los principios De arquitectura reactiva Creo que esa distinción No la has hecho Y es bastante relevante Una cosa es Así como De las streams Y otra cosa es Los principios Del manifiesto De reactive Que tienen mucho más Que ver Con de una arquitectura Que no son Esa cosa A escala O a Clay O a Aca O a ningún Claro Lo que pasa es que La definición Del manifiesto Es mucho más genérica Mucho más Overview Claro El caso que yo Conozco Concretamente De reactive Y de las Tecnologías Que dicen ser reactive Son las de escala Que yo trabajo en escala Pero eso es una pequeña parte Por eso Que cumple uno de los Preguntos de reactive Exacto Muchos otros Sí, sí Que sea Que sea lastigo Que sea resiliente Que sea Está bueno Hacer la salvedad esa Yo hoy Quería enfocarme En el caso de uso Que yo puedo contar Que es del que yo sé Un poquito Que es el de escala A mí me parece Que esa aplicación Va recorriendo El camino Que todas las aplicaciones Recorren Que va sacando Tecnologías Va poniendo Por supuesto Un benchmark Para saber Y la verdad Que no se puede saber A ver Y lo único que termina Que el único patrón Que yo he encontrado Es que terminás sacando Tecnologías Sí, lo que pasa también Empezar a hacer Dos de cero Al principio Hasta que veas Que no te alcanzas Yo por eso Hoy por hoy Soy un rey mercenario Cada vez Me van a meter En la tecnología nueva Explícame por qué Porque de verdad Porque no es solamente Meter la tecnología Es configurarla bien Para que hagan El producto Para que haga lo que vos querés Pero que es para que haga Lo que vos querés Es para eso Que querés de todo Lo que pasa Lo que pasa Con esta aplicación Que todavía pasa Es que no hay un producto Un producto No era asociado A esto Entonces muchas de las decisiones Que nosotros tomamos ahí Fueron meramente tecnológicas Y meramente Porque teníamos el lugar Y teníamos el tiempo Para jugar a probar Tecnologías nuevas Lo cual no significa Que porque tenés tiempo Y podés Puedas hacer lo que se te Cagas Lo que se te cante ¿No? Pero vos te sacas ¿No tenés que reservar Un tiempo Para poder retroalimentar Y cambiar? Sí, seguro Seguro El tema El tema es que esta aplicación Claro, el tema es que la aplicación Claro, el tema es que esta aplicación Está productiva O sea, esto está corriendo en producción Así Ahora Con lo cual Si yo quiero decir Bueno, a partir de acá La bajo Y la hago de nuevo No sé si tenemos Ese tiempo Si tenemos la gente Para Para hacerla de nuevo Realmente Ese es el trade-off ¿Viste? Está re bueno Si probamos tecnología Si está bueno Pero hay veces Que tenés que analizar Si podés Bancarte El costo de que esto Se puede ir todo el carajo Si, bueno Que se yo Vos le decimos Que laburás en esta industria Sabiendo los sistemas Que tenés Tipo Amadeus ¿Qué te importa Que no lo cambies? No, bueno Pero justo A este nivel No le pega Amadeus Por ejemplo Ok Nosotros no tenemos Interacción directa Con los Esta aplicación No tiene Interacción directa Con los proveedores Lo cual Es nada más Las búsquedas activas Del sitio Las búsquedas Que hace el usuario En la página En fin A este punto No hay interacción Con el proveedor Con lo cual Había un montón de tiempo Y había un montón De libertad De tomar decisiones Que después Nos dimos cuenta Que bueno La cagamos Y nos tuvimos que Hacer cargo ¿Viste? Bueno Es así Aprendimos Yo aprendí un montón ¿Eh? Si sos mío Lo tomás En una aplicación Que no es tan crítica Exacto También O sea Yo Un poco La joda de la charla Es bueno Está bien Esto lo hicimos Porque Teníamos mucha libertad No había alguien Pinchándonos Con tenés que terminar Este Tenés este feature Que tenés acá Como en ese sentido Estábamos relajados Pero una aplicación Más crítica Ahí Yo lo pensaría Un poquito más O sea Va un poco Para ese lado Bueno Manejémoslo Como todo Un poco de criterio Para la vida Por eso digo No hay una Así lo orgulen No hay Esto Lo que yo digo No está escrito en piedra Y a nosotros No nos funcionó Bueno vos te decís Sorprendedor Y vos que sos ¿Vos sos analista? ¿Qué haces? Yo soy frontender Yo organizo E-Dabs Y vos crees que todos Nosotros somos optimistas ¿No? Uno agarra una tecnología Algo medio desconocido Y cree que eso Te va a resolver En vez de mirar Las cosas Que son negativas O sea Después de todo un proceso Yo miro la tecnología La primera Es una Es una excitación Y después descubro Porque como yo me conozco Digo aquí ¿A dónde están las cosas Que no estoy viendo Que me va a cagar En 10 meses? Esto fue demasiado bueno Para ser cierto ¿Dónde está la trampa? Sí También es un poco Mi aprendizaje Yo empecé Recontra Ray Junior En esto Con lo cual Todas estas Concerns Estas cosas más Arquitecturales Más de diseño A mí Me volaron la peluca Por una cuestión De que no estaba acostumbrada A tomar estas decisiones Entonces Por eso yo me quedo Un poco con eso Porque fue el aprendizaje Que yo tuve En esos 3 años Ahora En esta aplicación A partir de todo Este aprendizaje Ya tomo decisiones Distinto Que es un poco El chiste De por qué Uno hace estas cosas Medio fumetas Sí, bueno También Como parte positiva Habría que destacar Que aportaste a la comunidad Te comiste La peor parte Que es ser El early adopter Y mejoraste Y expandiste El pequeño universo Que tenían Todos estos frameworks Entonces Si analizamos De un punto de vista positivo Te la jugaste por eso Bueno Alguien se le va a jugar Antes que vos O después que vos Alguien iba a sufrir Alguien iba a llorar Alguien iba a pasar mal Y además Y ahora Tienen más de 22 parámetros Sí Positivo Play tiene más de 22 parámetros Porque Scala ya los tenía Eso fue Ay, fue terrible No se los recomiendo a nadie Igual es mejor Que super otro Que uno Total Sí Adhiero a eso Fuertemente Pero que no sea Yo no estoy Todo bien Si querés Te doy mi 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 Gracias por ver el video.